Bueno, este día, sábado de gloria, estamos viendo que están recogiendo la basura. ¿Qué estamos haciendo aquí, Plante? Estamos como sindicato recogiendo la basura porque el señor alcalde y su consejo no quieren limpiar el pueblo. Pues nosotros estamos haciendo bien que estamos ajuntando la basura como sindicato porque ellos no quieren dialogar con el sindicato para resolver los problemas de los trabajadores. Nosotros en ningún momento estamos pidiendo aumento de salario, no que solo estamos pidiéndole al señor alcalde y a su consejo de que pague los salarios caídos y que también nivele el salario de los que ganan menos de 300 dólares, que mejore las condiciones de los y las trabajadoras con mejor equipo, con guantes, con uniformes. Entonces nosotros estamos aquí, por eso colaborando con todo el pueblo salvadoreño aquí de Quesantepeque, con todo el pueblo de Quesantepeque para ver en qué podemos nosotros paliar bien la necesificación de la basura. Mira, una pregunta. Me dice en una entrevista al licenciado, yo le pregunté de que si él tenía pruebas en documentos, de que les pagaba todo más del sueldo mínimo. No, no tiene pruebas de eso. ¿Y ustedes las tienen? Nosotros tenemos pruebas, tenemos el ticket de pago cuando se va a firmar, que hay muchos empleados del tren de aseo de que ganan menos de 300 dólares. Ah, ok. Entonces sería bueno para aclararle a todos los quesaltecos que publicaran los comprobantes de pago. Y me comprometo yo a publicarlos para que el pueblo sepa de manera transparente, sin ninguna inclinación. Más que todo lo estamos haciendo ahorita de manera de informar a la comunidad qué es lo que está pasando. ¿Qué horas son ahorita? 11.20. 11.20. ¿Esta hora de la noche están trabajando y me imagino que van a recolectar en otros puntos también de la ciudad? Estamos recolectando la basura de la entrada de la iglesia. Estamos colectando la basura de ir por la tienda esta, ¿cómo se llama? La de acá, de Bazán. Ajá. Y estamos colectando la basura del mercado central en frente de la alcaldía. Ok, bueno, muchas gracias por tus palabras y es una labor encomiable que a esta hora anden haciendo esto. Así es. Nosotros como sindicato seguimos el pie de lucha porque estos señores no se ponen de acuerdo en negociar con el sindicato. Estamos aquí haciendo la labor de los compañeros del tren de aseo porque en realidad el pueblo no puede estar así. Así, y seguimos aquí nosotros en pie de lucha. Ok, gracias por tus palabras. Bueno, aquí estaban viendo unas palabras de un representante del sindicato y pueden ver los promotorios de basura que no solo hay acá en el centro de nuestra querida ciudad, Quesaltepeque. Así que les mantendremos informados a ver cómo desarrolla esta problemática y qué solución se le da en pro del bienestar de Quesaltepeque. Para todos ustedes, Jason Galvez.